Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando lo salgo perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes para mujeres que yo amo. Gracias a la vida, que a mi me ha dado tanto, me ha dado el oído, en todo su ancho, graba noche y día, guirillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos y chubascos, y la voz tan tierna de la que estoy amando. Pues gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, y con él las palabras que pienso, que pienso y declaro. Gracias a la vida, que a mi me ha dado tanto, me ha dado la marcha. De mis pies cansados, con ellos anduve ciudades, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas, guillanos, la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida, que a mi me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto, del cerebro humano. Gracias a la vida, que a mi me ha dado tanto, me ha dado la risa. Y me ha dado el llanto, y así yo distingo tanta dicha, de quebrantos, los dos materiales que forman, es de mi canto. Y el canto de todos, que es mi mismo canto. Y el canto de ustedes, que es mi propio canto. Y el canto de todos, que es mi mismo canto. Gracias a la vida. Cómo Chico te amo Y Cómo Chico te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Cómo Chico te amo Y Cómo Chico te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, tanto Yo te amo como yo te amo como yo te amo Convéncete 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 Nadie te amará Que como yo te amo Y como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, tanto Yo te amo yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo les amo tanto, tanto Yo te amo yo, tanto, 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 Más dicha que dolor hay en el mundo, las flores y la tierra que rocas en el mar, hay mucho más azul que nubes y negras y es mucho más cero la luz que la oscuridad. Y digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente tiene fe de la otra vida, lucha por el bien y no por el amor. Y digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, me digan los demás. Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricia que da la voluntad. La gente tiene fe y se enamora y adora lo que es bello y nada más. Y digan lo que digan, digan lo que digan, me digan lo que digan, me digan lo que digan, digan los demás. La gente tiene fe y se enamora 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 y se enamora. La gente tiene fe y se enamora y se enamora y se enamora y se enamora y se enamora. Mi cuerpo no se enamora y 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 va a desgracia. por fortuna y no te dejaré de amar. Es un escándalo, un escándalo, es un escándalo. Y no me importa que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro fue pecado y no dejaré de pecar. Es un escándalo, un quejándalo. Es un escándalo. Y vivo mi vida, soy como soy. Y no hay quien me pare por donde voy. No me interesa que te tome por sorpresa. Un hombre libre sin vestido yo. Si tengo ganas, sé con lo que me da la gana. Yo soy el que decide sí o no. Si piensas mal no me tienes preocupado. De tu lado no me voy a separar. Pienso diferente, no vivo con la gente. Y mi manera no la voy a cambiar. Pienso diferente, no vivo con la gente. Pienso diferente, no vivo con la gente. Y no me interesa. Qué más me da. Y nada me importa. A mí, a mí. Diga lo que diga. Y nada me importa. Y nada me importa. Lo que sigue. Y nada me importa. Cuando el sol ya se esconde Poder cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no lo hace Caminaré avanzado en mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es siempre mejor Cuando todo está oscuro Y si no hablamos los pasos se irán A buscar la puerta Que si abrirá todo mi corazón Cuando tú te me acercas ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será, será Esta noche ideal Que ya nunca se olvida Poder reír y cantar y bailar Disfrutando la vida Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal Y tanta pena del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Quién me acompaña? ¡Yo!